Este amor llega así de esta manera Noche de la culpa Caballo de danza dana Porque muy despreciado por eso No te perdona o llora Este amor llega así de esta manera Noche de la culpa Amor de compra y renta Amor desde el pasado Ven, 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 ven Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así No te perdonan yo Pero en mi vida la fortuna ver de ti En el destino del desamparado Lo mismo que yo ayer, lo mismo soy yo No te encuentro en abandono Eres posible y no te encuentro de verdad Por eso un día no encuentro así de nada Lo mismo ya que ayer Yo pienso en ti Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea Porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Bamboleo, bambolea, porque en mi vida yo la prefiero vivir así Gracias por ver el video. 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 Yo soy un hombre sincero y 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 ¡Gracias por ver! 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 Check it out. 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 Now, Check it out. Check it out. Check it out. Check it out. So, Check it out. 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 Here, Check it out. 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 Check it out.